De regreso con ustedes en las Cegas de Bada para la ceremonia de pesaje del canelo contra Kovalev desde el MCM Grand Card de Navidad. Aquí estamos platicando de boxeo y dejamos el set calientito con el tema de la cláusula de rehidratación. Vamos a seguir charlando al respecto y vamos a caerle con todo a este tema. Para empezar, yo no tengo información confirmada del peso que ha manejado Sergey Kovalev en sus últimos combates el sábado. Tenemos el dato de lo que ha pesado los viernes, pero no los sábados. No sé cuánto suba Sergey Kovalev de 175, no sé hasta dónde se vaya el día del combate. Los pesajes del sábado son por la mañana, no son por la noche. A ver compañeros, ¿creen correcto que Canelo le ponga 10 libras de límite a Kovalev en su propia división o está abusando de este detalle de ser el lado A de la ecuación? Creo que no es correcto. No hay un campeonato. El campeonato de la CIP te lo indica. Es una regla cuando te defiendes o vas por el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo, el no subir 10 libras más el día siguiente. Pero ahorita no está en disputa ese campeonato de la CIP. Es la OMB, la OMB no la tiene. Entonces yo creo que se ve... Es una idea del Canelo para emparejar el combate, pero el que está subiendo es él. Exactamente, para no dejar que Kovalev suba como tiene que subir. Creo que ese es un punto importante para Kovalev, el subir también fuerte, el subir de hidratado y dar lo que tenga que dar sobre Kovalev. Pero es a favor de Kovalev o en contra de Kovalev? No, en contra de Kovalev, por supuesto. Sí, lógicamente, Kovalev no va a subir como debe subir. Él lo tiene que aceptar porque no tiene de otra manera. Claro, porque es el plan B, ¿me entiendes? Legalmente, la verdad, no se vale, pero el dinero es el que manda. ¿Tú qué piensas, Fernando, al respecto? Yo pienso que se estila mucho por estos tiempos tener cláusulas de rehidratación. Pero es una ventaja que lleva siempre. Sí, totalmente, como dice Juan Manuel, la AFIP lo tiene, siempre ha sido así. Todo surgió también en un combate que tuvo Triple G contra Jacobs, que la AFIP dijo, como Jacobs dijo, bueno, yo no voy a pesarme, ahí fue en desventaja Triple G y a raíz de eso la AFIP dijo, bueno, en combates de unificación no va a esa cláusula, que de hecho es fija por parte de la AFIP. Esto es un combate de la OMB, no tiene esa regla, esto es una cláusula que supuestamente parece ser que está dentro del contrato, pero lo han mantenido muy en secreto, muy en confidencialidad y el equipo de Canelo está negando que haya una. El equipo de Sergi Kovalev está liqueando, está diciendo que hay una cláusula de rehidratación. Oficialmente no sabemos nada. Es un acuerdo privado entre las partes y vamos a darles parte. Sergi Kovalev como campeón del mundo, acá viene el ruso, 36 años, un peleador que ya no está en el mejor momento de su carrera, pero que sigue siendo sumamente peligroso, con un gran alcance, con una estatura de 1, 83, 6 pies, con un tremendo jab que se convierte en recto de izquierda, con un cruzado de derecha violentísimo que todavía conserva esa pegada, eso es lo último que se pierde. Él mandó a la lona a André Ward en su primer combate, después lo empezaron a minar los golpes a las zonas blandas. Buenas peleas contra André Ward, contra el líder Álvarez. Sigue siendo campeón del mundo, lo que pasa es que en esta división acabamos de ver lo que hizo Artur Beterbiev ante Alexandra Vosnik y de inmediato cambia la charla. Él ya no es el mejor semicompleto, ahora es Beterbiev, pero este señor sigue siendo peligroso y si Canelo pretende meterse a las zonas blandas, hay que acortar distancias, ahí es donde Kovalev y su estrategia puede hacer la diferencia, boxeando sobre tiernas, llaveando mucho, tirándole 1-2. En fin, está muy interesante la táctica, la estrategia, ya veremos qué dice Pauly McHurt en la esquina de Sergey Kovalev respecto al plan de trabajo para esta pelea. Ya está Kovalev en el escenario, estamos esperando al peleador mexicano, aquí está la presentación del Canelo, el campeón del mundo en tres divisiones, vendrá por su cuarta división y reiteramos que Canelo es favorito 5-1, lo cual es increíble, subiendo dos divisiones en un peso que honestamente pues no le corresponde al peleador mexicano. No, pero bueno, la condición mediática del Canelo lo establece así, eso está claro, además un chico de 29 años contra uno de 36, a los 29 años intenta ser cuatro veces campeón del mundo, hay que reconocerlo, la trayectoria que ha hecho, cómo ha mejorado boxísticamente noche a noche, se ha hecho mejor pugilista Saúl El Canelo Álvarez y bueno, hoy toma un riesgo, sale de su zona de confort, eso hay que aceptarlo. Para mí es un riesgo medido, pero hay un riesgo, lo hay enfrentando un boxeador mucho más grande y pesado. Sí, por supuesto, el reto está ahí, ¿no? El reto es físico, el reto es boxístico, táctico, estratégico, será un combate también de esquinas, a ver cómo planean las cosas, los reinos y por supuesto Maguiert. Julio, en unos momentos más va a subir el Canelo Álvarez a este escenario. Va a dar 172 libres, es lo que me iba a preguntar, 172, 73, él decía que se va a acercar a 175, que quiere 175. Ah, sí, vamos a ver. Bueno, aquí está la presentación del peleador mexicano, el Canelo Álvarez a punto de subir a la báscula. Allá está atrás del anunciador Paquito Valcárcel, que es el presidente de la Organización Mundial de Boxeo. Fue noticia durante la semana, cuando mal que se llevan, Oscar de la Hoya y el Canelo Álvarez ya parecen tener una relación muy distante, es simplemente una relación de negocios. Aquí está la presentación del Canelo Álvarez. Ver Juan Manuel Julio, cómo asimilan las libras de más el Canelo. Yo no veía un físico ideal para Canelo, pero hay que ver cómo se presenta ahora mismo. Fíjate que tiene un físico privilegiado, la verdad. Es que está parejo, ¿no? Igual que Jugonel, la verdad, Jugonel viene de Supergallo a Welter. De pluma, Julio. De pluma. Y fíjate que en Welter no se miraba. Juan tenía piernas delgadas, Canelo tiene piernas gruesas, ahí reparte su peso. Pero sí, pero se va a ver, se va a ver. Yo creo que se va a ver hasta más fuerte que Cobaleve, se ve más fuerte, se ve mejor trabajado. Yo quiero ver qué tan ancho se ve el Canelo. Eso resta velocidad. Ya lo había comentado Fernando Barbosa, que no son dos divisiones. Hay que recordar que Canelo a ver surgió a pelear con Rocky Fielding. No, pero con respecto a la última pelea, ¿no? Sí, en la última pelea, a las 168 libras. Y no creo que le haya costado mucho trabajo subir a las 175. Ya lo hizo una vez y creo que ya sabe cómo trabajarlo en las 168 para dar a las 175 libras. ¿En cuánto caminará, Fernando, el Canelo normalmente? ¿Caminará en qué? ¿En peso? Sí. ¿80 kilos, 62 kilos? Sí, 170, 170. ¡No, 170 más! ¿70 libras? ¿180 libras? ¿Más pesado? ¡Más pesado! ¡Más pesado! ¡180 libras! Es el espeso y yo. Canelo tiene un gran reto. Canelo, para ganarle a Cobaleve, yo creo que va a tener que cortar el ring mejor que nadie, mejor que nunca. Y me preocupan las rodillas de Canelo. ¡Ándale! Ese es otro tema. Aquí está el peleador mexicano. ¡174 libras y media! Increíble. Y se ve bien el peleador mexicano. No se ve obviamente cansado ni nada. Absolutamente. Se ve fuerte. Se ve más grueso de hombros, de espaldas, de brazos. Bueno, en algún momento tenía que subir esos kilos. Lo repartió perfectamente. No, no, no. Pero como decía Julio, tiene un físico privilegiado. Es un hombre en el que no se nota el aumento de los kilos, de las libras. La verdad es que en eso, todo mi respeto. Y Cobaleve se ve muy delgado porque es mucho más alto. Vamos a escuchar. Hay duda en la báscula. Voltea Cobaleve de manera incrédula. ¡Ay! No dio el peso Cobaleve. ¡Uy, uy, uy, uy! 176 libras. Se va a quitar la cadena. Y se va a quitar los shorts. Y tendrá un par de horas para bajar el exceso de peso. Ahora, ni la cadena, la cadena no pesa eso, ¿no? No, tiene que quitarse una libra. Tiene que quitarse los shorts. Digo, pero se me hace increíble que no, que... La irresponsabilidad, ¿no? A ver. Siéntate. Desde que se tardan... Sí. Que se quiten los calzoncillos, le dicen a Cobaleve. Sí, claro. Es lo que hay que hacer. Ya no confirmaron la cifra, pero no dio el peso Cobaleve. El protocolo... Mira, y está... Si el protocolo es quitarse los shorts ahora. Pero ni siquiera con los shorts va a dar el peso. No, no. Es una libra. Tiene que ir a bajar media libra. Oye, no hay unos boxers que pesen una libra. Ahora, en descargo de Cobaleve, acaba de pelear en agosto, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa también hay que tomar cuenta de la edad, el desgaste que ha tenido en los últimos combates. Fue una pelea dura también. Fue una pelea dura, pero si marcó en la pelea anterior, marcó el peso sin ningún problema. Fue una pelea dura que estuvo a punto de irse. Pero fíjate, está alegando que la báscula dice que está mal, que algo se me hace raro. Se me hace raro que no he gastado en el peso antes. Bueno, ¿se acuerdan de la última pelea del Canelo en mayo contra Dani Jacobs? Jacobs no respetó el contrato de las 10 libras de viernes a sábado y tuvo que pagar, ¿verdad? Una indemnización. Bueno, tiene que quitarse un cuarto. Tiene que bajar un cuarto de libra. Está un cuarto de libra arriba. Que ya es prácticamente nada, ¿no? Y eso se baja, se puede bajar ahora, ¿no? Se puede bajar incluso escupiendo. ¿Cuánto está arriba? Un cuarto de libra. Un cuartito de libra está por arriba. ¿Tiene una hora para bajar? A mí me faltaban 50 gramos cuando peleé con Juan Laporte y no daba el peso. Pero la cobija, la calefacción, la gasolina, la fogata. ¿Qué pasó? Oye, pero Kovalev tiene de dónde bajarlo. O sea, yo creo que no tenga ningún problema. Se ve que hay de dónde bajar. Cuando un boxeador está totalmente exprimido, ahí viene el problema. A ver, a ver, a ver, a ver, a los peleadores, a Julio, a Juan. ¿Por qué si peleó en agosto? ¿Por qué tres meses después se está batallando con el peso? Si se supone conservas el trabajo. Tienes que tener continuidad en el trabajo. Tiene que haber continuidad. Creo que Kovalev se sube mucho después de una pelea. Se sube mucho de peso. O cuando va a marcar, o cuando va a pelear. Creo que él no cuidó mucho la subida de peso. Estuvo trabajando. Y ahí se ve que no trabajó como debió de haber sido. No entrenó como debió de haber sido para enfrentar al peleador mexicano. Ahora Canelo se ve tranquilo, se ve hasta contenta en la esquina del Canelo. Porque ya saben que va a venir por delante un desgaste adicional de Sergey Kovalev. Ahora, si no da el peso Kovalev, la pelea de mañana no es por el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo. Se queda bastante. Bueno, no para Kovalev. Si la gana Canelo, Canelo sí. Así que esto no cambia absolutamente nada. El ruso va de salida. Bueno, aquí está el frente a frente. No hay mayores dificultades entre ellos dos. No va a bajar esa libra. No va a bajar la sangre entre ellos dos. Es un cuarto de libra. Es un cuarto, no es nada. Pero no lo va a bajar. ¿Para qué lo baja, hombre? Si no, va a dejar el título vacante. Bueno, a menos que haya una multa económica. No, claro. Y el título vacante, porque los títulos no se ganan en la esquina, David. Creo que también tiene que ser profesional. Lo tiene que bajar, David. Lo va a bajar, no va a tener ningún problema en bajarlo. Hay un efecto psicológico aquí. David, son 200 gramos, David. No, no, está bien, está bien. Sí, pero tiene que correr 20 minutos. No, no, tiene que correr. Tiene que ir al balbo. Un cuarto de libra estamos hablando de menos de 200 gramos. Menos, 50. Menos de 200 gramos. Sí, no se veía muy convencido del todo, Kovalev, de lo que estaba pasando. Pero se me hace increíble, digo. Los pesan antes de llegar al peso. Ahí trae la báscula mágica a él, la equivocada, Julio. Pues yo creo que es... No, pero... Normalmente, el equipo trae una báscula, el cual más o menos te da un parámetro para saber cuánto estás, pero creo que la báscula de ellos no servía. ¿O no marcaba lo que iba a haber marcado? Ya hubo... Bueno, no estaba tampoco muy excedido. No, no, no. Son unos cuantos gramos. Ya despojándose de todas sus ropas ya quedó verdaderamente corto. Esto definitivamente le quita calidad a todo el evento. Claro, claro. Cada vez que un boxeador no da el peso, específicamente en un evento como este, le quita algo de calidad. Espero que baje ese cuarto de libra y que haya un buen combate mañana para que dé un buen espectáculo. Vamos a ver. Pues tiene una hora para dar el peso, Cobalem. Yo creo que no va a tener mayores dificultades para bajar, pero el detalle ahí está. Ya no fue una ceremonia protocolaria limpia. Ahí está el detalle de Sergué Cobalem. Ahí está la duda ya, ¿no? Ya es un veterano de 36 años con una buena carrera, campeón del mundo. A ver qué tal se da el combate. Ya analizamos mucho del físico, de lo que ocurrió en la ceremonia. Ahora quiero escuchar de boxeo sobre el cuadrilátero. Fer, te escucho. No, yo creo que mañana va a ser una prueba interesante para Canelo. Yo creo que va a tener que salir a cortar el ring mejor que nunca. Sabemos que ha tenido problemas con las rodillas. Creo que para ganarle va a tener que trabajar en la corta distancia y trabajar las zonas blandas. A ver, yo tengo una pregunta ahí de lo que comentaste, Fer. Cortar el ring, ¿sabe hacerlo Canelo? Canelo lo sabe hacer muy bien, pero sabemos que tuvo una cirugía en una rodilla y tiene problemas en otra. No sé cómo esté en este momento respecto a las rodillas. Sabemos que Cobalem se mueve muy bien. Es un chico que puede ser elusivo, puede entrar, puede salir. Tiene un jab. Vimos noquear a Anthony Yard, Cobalem a Anthony Yard con un jab increíble. Pero creo, Fernando, perdón, que te derrumpa. Se mueve Cobalem. Se mueve, pero no es mucho. No es mucho que se mueve hacia atrás con las piernas. No es un peleador ágil. Es un peleador que le gusta y pelea en la zona corta. Tosco, tosco. Es un peleador que va al choque. Entonces, eso le favorece al Canelo a la zona corta. Es un punto a favor para el peleador mexicano. Y la otra cosa que tiene que utilizar Canelo y que lo hace muy bien es el juego de cintura. Eso es lo que pasa. El contragolpe. Porque si tiene un muy buen jab, Cobalem, Julio, lo pueden contragolpear con la derecha de regreso. Sí, mira, de cortar el ring, como dijo este Fernando, yo tengo mis dudas también ahí, con todo respeto, mi querido Fernando, la verdad. Creo que Cobalem sabe manejar muy bien su distancia, pero cuando... A mí me parece increíble que Cobalem vaya a salir a boxear hacia atrás. Pero yo pienso que sí, yo pienso que sí va a salir a boxear. Cuando él es el noqueador, él es el campeón de la jugada. Oye, Julio. Él es el más alto. Pero Cobalem no sabe pelear, y si lo hemos dado, si lo hemos visto, no sabe pelear mucho hacia atrás. Es un peleador que va hacia el frente, que va al choque. Bueno, a el líder Álvarez le hizo la faena en la segunda. En la segunda, porque analizó qué le pasó en la primera. Se fue al choque, se fue al intercambio y lo loquearon. ¿Qué fue? No le convenía intercambiar golpes, dijo, le vamos a cambiar. Ahora vamos a ver qué estrategia pone frente al Canelo Álvarez. Es que no le conviene, no le conviene a Cobalem cambiar golpes con Canelo. Tiene que manejar la distancia. Sabe que Canelo golpea muy bien al cuerpo. Manejar la distancia y tiene un jab letal, ¿no? Así es. Un stick jab. La derecha cruzada. Sí. Pero yo no me imagino, yo insisto, yo no me imagino a Cobalem peleando hacia atrás. David, lo tiene que hacer por estrategia, David, porque es mucho más alto. Tiene que manejar su distancia, sus largos brazos. Tiene un buen jab, muy buena derecha. No sabe golpear mucho al cuerpo, pero es un peleador. Yo creo que el que va a hacer, perdón, Julio, el que va a hacer los ajustes es el Canelo. Eso está claro. El Canelo puede hacer más ajustes a su boxeo que Cobalem. Si Canelo sigue el plan de combate de la pelea contra Golovkin 2, se acercará más otra vez a ganar el Canelo. Bueno, sí. A empujar a Cobalem. El tú a tú. Ajá, a empujarlo. A reducir la distancia entre ellos. Es lo que tiene que hacer. Ustedes, ¿cómo imaginan la pelea? ¿Ven a un Canelo sufriendo con la pegada, con el peso de Cobalem, lastimado del rostro? ¿Lo ven sufriendo al mexicano? Yo creo que ese es un punto a favor para el Canelo Álvarez. Manejar la distancia de Cobalem con los contragolpes. Ya estamos comentando el jab, la derecha. Puede mover la cintura muy bien el Canelo Álvarez, que lo hace bastante bien y que ha mejorado su contragolpe. Eso es un punto a favor sobre los golpes rectos de Cobalem. En este caso, puede ser el jab, agacharse, mover la cintura hacia la izquierda y regresar con un gancho, regresar con óper y haciéndolo de la misma manera a la derecha con un contragolpe con la mano derecha. Creo que es una estrategia que maneja muy bien el Canelo, pero eso le puede jugar en contra a Cobalem. La distancia larga, que estamos hablando que puede ser a favor de él, pero el Canelo Álvarez lo puede aprovechar para que el contragolpe salga. Julio, a mí me gusta la combinación del Canelo en cortito, óper y gancho al hígado. Sí, lo tiene muy bien hecho, tú lo dices perfectamente bien. Es por eso que yo siento que Cobalem va a ir hacia atrás. Él va a tratar de bochear, va a tratar de agarrar su larga distancia y manejar ese jab, porque tiene muy buena derecha. Si lo agarra con una derecha sólida, quién sabe cómo va el Canelo, porque va en otro peso. Esa derecha puede tumbar al que sea, Fernando. A cualquiera. Yo creo que vamos a ver si Canelo puede acorralar a Cobalem en los primeros rounds. No creo que lo vaya a poder hacer. Lo va a empezar a poder hacer hacia los últimos rounds. Yo creo que no va a haber ningún knockout de Cobalem hacia Canelo. Si hay un knockout, puede ser de forma técnica de Canelo hacia Cobalem y a las otras blancas. Mira, todo puede pasar arriba del ring. No digas, con todo respeto, ni voy a hacer una grosería, pero... No, no, Julio. Pero todo puede pasar arriba del ring, ¿me entiendes? Si no quedaron a Mike Tyson, no quedaron a Julio de Chávez. Pero Julio, tú decías el otro día, y a ver si están de acuerdo los compañeros, también decía que si la pelea se hace vieja, si llega a un terreno de séptimo, octavo, noveno round, también hay que ver al Canelo en ese peso. Es decir, con ese tonelaje encima, jamás ha boxeado con esa cantidad de peso en su cuerpo. Lo decía Juan Manuel también el otro día. Mientras más peso le pones a tu físico, más oxígeno requieres. Hay que ver cómo se comporta en los últimos rounds, ¿no? Ahora, el peleador mexicano se defiende muy bien. Muy, muy bien. Tiene un estilo atípico. No es el estilo de Chávez, de Bargués, de Barrera, de Morales. Se defiende muy bien y creo que es el inicio del éxito del peleador mexicano. No le pegan con frecuencia, no hay ciclos en donde se vean vuelto, lo atropellen. Se cubre bien y tiene buena quijada. Sí, lo demostró también, aguantó derechas de Golovkin. Ahora, ¿ustedes ven por lapsos independientes de cada episodio que lastimen al Canelo con una derecha de Kovalev? Si lo agarran, ¿por qué no? Lo pueden lastimar, ¿cómo no? Pero no tira óperos Kovalev, a pesar de la estatura de Canelo. Julio tendría que ser la derecha rápida, ¿no? Vamos a ver si lo trabajó en el gimnasio. Tiene que tener una estrategia ya bien básica y bien entrenada a Kovalev para poderle hacer daño al Canelo Álvarez. Una estrategia buena con combinaciones de golpes largas, porque si le da oportunidad de tirar dos, tres golpes, Kovalev le da la oportunidad también de contragolpearlo con la derecha o con un jab. Si estuvo en un cuadrilátero tantos episodios contra un peleador tan inteligente y con tantos recursos como André Ward, ¿por qué no puede sacarle el combate al Canelo, compañeros? Ahora, ¿lo superó Ward? Pero ya hace años, ya hace tres años. Ward la pelea difícil. Hace cinco años. Ward lo superó de principio a fin. La primera pelea yo vi ganar a Kovalev, ¿eh? En la segunda sí lo lastimó Ward abajo, muy feo, David, pero en la primera le pegó a André Ward. En la primera fue competitivo, en la primera fue un boxeador competitivo, en la segunda Ward lo derrotó por completo. Ahora, estamos hablando de un Kovalev diferente. Hace cinco o seis años, este boxeador, nadie quería ver la cara. Todo mundo le daba la vuelta. Hoy ha pasado el tiempo y hay que entenderlo también así. Vamos a ver la clase de boxeador que tendremos mañana por la noche. Una pregunta con respecto al mejor Kovalev. Sí, ya no es el mismo, tiene 36 años, ya no está pasando por su mejor momento. Ya no es el mejor Kovalev. La pregunta es, por la manera en cómo se dan las cosas con esta supuesta cláusula de rehidratación contra no el mejor de la división, ¿va a seguir lastimando su credibilidad del Canelo o va hacia arriba? Vamos a la pausa para que lo piensen y enseguida regresamos. Que lo diga David. Vamos a la pausa. Ya volvemos con nosotros. Julio, me quieres de chivo, espiritual.